El Movimiento Ciudadano, desde un inicio, no ha habido dudas, lo tuvimos claro. Por eso fuimos la primer fuerza política en decir con toda claridad, no a la reforma eléctrica tóxica. La patria no es la CFE, la patria no es Pemex, ni siquiera el gobierno en turno. En la bancada naranja insistimos, compromiso con tarifas bajas y equilibradas para los usuarios. La reforma eléctrica tóxica endeudará más al país. Y arriesgaría la salud de nuestras hijas y de nuestros hijos. No generará energía limpia. Necesitamos el compromiso en la constitución con la transición energética. Hoy la patria es el planeta Tierra. Hoy votamos por todas las mexicanas y todos los mexicanos que merecen futuro y esperanza. Nuestro voto es por un mejor país, por energías limpias y eficientes. Nuestro país merece una alternativa de futuro y desde la bancada naranja seguiremos construyendo. Hoy inicia la nueva etapa de México, que va a culminar en el 24 con la derrota del régimen. Sonrían, vamos a ganar.